En aquella época del año y aquella hora era realmente hermosa. Olía a flores, a jazmín, a caléndulas, a geranios, a petunias que esparcían sus últimas oleadas de aroma nocturno. Olía a calles mojadas, a césped recién resegado y regado. Olía a limpio, que ya era la vara una ciudad atravesada por el río Segura, uno de los más contaminados del continente europeo. No pudo evitar mirar el cartel que informaba en el jardín que dejaba a su derecha que era regado con agua no potable. El problema de siempre en esta ciudad y de esta región, el agua. ¿Cuántas conversaciones, cuántas horas, cuántos proyectos, cuántos debates no habían surgido alrededor del agua? Posiblemente más que sobre el Real Murcia, Cruz de Furba. Conducía, abandonando la autovía, bordeando el jardín del malecón, hacia la calle Plano de San Francisco y escuchaba en la cinta que él mismo se había grabado una canción de King Crimson, titulada Epitaph. No era Murcia una ciudad con exceso de aparcamiento y prefería dejarlo alejado de los lugares oficiales, pasar lo más desapercibido posible. Por ello se metió en el subterráneo bajo la gorrieta de España y, al recoger el ticket, sintió el fuerte golpe del pavor, del calor y la humedad. Iba a ser otro día de calor y de malos olores. También por ello le gustaba levantarse muy temprano, no más tarde de las seis, y llegar lo más pronto posible a la oficina. Asegurarse así, las calles aún durmiendo y encontrar aparcamiento, aunque aquel día decidió meter el coche en el subterráneo, frente al ayuntamiento. Un capricho que le costaría unos euros, pero se aseguraba no verlo convertido en un horno cuando volviese a recogerlo. Caminó sonriente a la distancia que le separaba de la comisaría, en la calle Ceballos, y aún tarareaba la canción de Kim Crimson cuando saludó al policía de la puerta. Este es el comienzo de Versos envenenados, una novela que va por su quinta edición, esta en la tercera, y que podéis comprar, que os lo llevarán directamente a casa, en la librería de Vera.